¿Qué Gonzalo Mendoza asesinó al padre de Mauricio? Eso ya son palabras mayores. Hasta ahora todo apunta en esa dirección, Ana. Encontramos la billetera del papá de Mauricio en la habitación de Gonzalo. No tienes ninguna idea de dónde puede estar. Yo no me debería sorprender tanto, si Gonzalo siempre ha sido un desadaptado. El bullying. Pero la verdad, yo no me imaginé que terminaría tan mal. Ana, no tienes ninguna pista que nos pueda ayudar a ubicarlo. Cualquier cosa puede ser útil cualquiera. Santiago una vez lo descubrió vendiendo pastillas. Yo lo confronté cara a cara, pero por supuesto. Me lo negó absolutamente todo y por falta de pruebas no lo pude expulsar. ¿Qué más sabes? A él lo relacionamos con un alumno de estos de Senior, que se llama Javier Hernández. Que, a ver... ¿Sí? Él tampoco está asistiendo a sus clases. Desde hace varios días. Y no me parece casualidad que los dos amiguitos estén desaparecidos, ¿no? Dame la dirección de ese muchacho, por favor. Ahora mismo. A ver... ¡No se pasa! Siéntate, desgraciado. Siéntate, mano. Siéntate. Aquí te traigo a tu cómplice. Casi me matas de una sobredosis. Pensaba que iba a salir desgraciado. Iba a salir vivo de esto, desgraciado, ¿ah? Vamos a ver si mirar mi más agaña que yo para soportar lo que les viene. No, 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 no. ¡No! ¡Musiquita! ¡Musiquita para ustedes! ¡Enano! ¿Me escuchas? ¡Me escucha, enano! ¿Me escuchas? ¡No, no, no! ¿Cómo van los preparativos del matrimonio? ¿Ya fijaron la fecha? No, aún no. Estamos esperando que Miranda tome la decisión para casarnos. Pasa algo nuevo, abogado. Quiero ser bien claro en esto, Miranda. El tiempo está pasando. En cualquier momento se va a notar tu embarazo. Si no se casan, volverán los rumores y las especulaciones de la gente. Mire, yo creo que no hay que apurar a Miranda, esta es una decisión muy importante. Yo cuido los intereses de ella, por eso fue que vine. Me pasaron un dato. Hay un periodista del GERAL que está haciendo preguntas. Averigüen. ¿Un periodista? Ya sabes que los periodistas buscan noticias escandalosas que vendan sus periódicos. La información viene de buena fuente. El escándalo de la maestra embarazada por un alumno es suficiente para llenar portadas de revistas y periódicos por meses. No podemos darles más excusas. Si ustedes se casan y en un mes o dos se nota tu embarazo, no hay ningún problema. Sin embargo, Miranda... Muchas gracias, abogado. Pues vamos a prepararlo todo. Llegó la hora de casarnos. Quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Contigo, la carga de estos últimos días se me hizo mucho menos pesada. Has llevado todo esto con mucho plomo, Mauricio. Siempre te he admirado, pero ahora te admiro mucho más. Solo tengo en mente encontrar al asesino de mi padre y vengar su muerte. Y yo cada vez estoy más convencido de que esto no fue un simple robo. Hasta que no encontremos a Mendoza, no podemos descartar que fue él. Algo me dice que no fue él, pero igual hay que encontrarlo. Hicimos un allanamiento en casa de un amigo de él, un tal Javier. Pero no encontramos ni pistas, ni rastro ni de él ni de Mendoza. A lo mejor alguien quiere hacer que él parezca como el asesino, ¿no crees? O le pagaron para que lo hiciera. Mauricio, creo que esto es un mensaje para ti. Tienes que cuidarte mucho. No solo por ti, sino por tu mamá y tu hermana, que te necesitan mucho. Lo sé. Y gracias por preocuparte por nosotros. Pero hay algo que me preocupa un poco. Mañana empieza Miranda a trabajar en la biblioteca del Cervantes. Ahora que yo tengo trabajo y con la muerte de mi padre, el juez me va a dar la emancipación sin problemas. Y eso significa que en dos o tres días ya yo seré mayor de edad legalmente. Así que ya no tienes motivos para vigilarme ni a mí ni a Miranda. Yo sé que quieres emanciparte por ella. Pero Mauricio, mírame. Soy yo la que está aquí contigo. ¿Y sabes por qué? Porque te amo. Te amo como nunca he amado. Y voy a encontrar el asesino de tu padre como si fuera el mío. Olivia es contemporáneo contigo. No tiene ningún compromiso. Ni va a casarse con otro hombre. Y te ama incondicionalmente, Mauricio. Hijo, ¿cómo puedes ser tan ciego y no enamorarte de una muchacha como ella? ¡Gracias!